¡Corre! ¡Bien, profe, el tiempo! ¡Leo! 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 ¡Soy duro, Daniela! ¡Tacho, no me gusta con los mocos! ¡Leo, Leo! ¡No me están haciendo algo de favor! ¡No oyes, patrofía y agarra la piedra! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que hagamos un partido sincéntrico en contra! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se va a tener el ático! ¡No, no! ¡Cambio, Leo! ¡Lego! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo! ¡Que pasó! ¡Veo, vía! ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, ya! ¡Veo, Gregui! ¡Veo! ¡Noma! ¡Veo, congress! ¡Veo! lo van a narrar como se llama el ajá, ajá ay se sacó uno la otra, la otra, la otra pégale papá, pégale papá así es, así es, así es yo 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 5-1 ay 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 y se repone por 5 por 50 y ay yo ay yo 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 ay ¡Suscríbete! 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 Todo esto se está transmitiendo por el canal de Rodolfo Youtuber. Envío. Cinco mil personas ya. ¡Aquíense! ¡Aquíense! Leo, un saludo para las cámaras. ¡Ah! ¡Ah! Adiós ¡Eres lifelves ! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos,牛... ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Uuu! Hя sacado el arroz primero que entró ahí. 5 a 5 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 16 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!